en que el plan estratégico del sector primario para la isla de Fuerteventura vaya canalizando todas esas necesidades y todas esas reclamaciones que ha planteado el sector en esas reuniones que de momento se han ido manteniendo y abierto, como acaba de señalar el consejero, la participación ciudadana durante un mes. Bueno, pues ya se darán a conocer las fechas para que los ciudadanos puedan aportar también a este plan estratégico del sector primario. Pero dice usted que marca el camino para el futuro en la isla de Fuerteventura. Y sobre todo, al final los cargos públicos, hoy estoy yo, mañana estará otro y definitivo lo tiene que ver una estrategia y un objetivo final y ese objetivo final debemos de marcarlo ahora e ir trabajando de forma directa e ir para conseguirlo. Ese plan estratégico es un plan idealista, un plan bastante ambicioso, que unos objetivos son fáciles de conseguir o fáciles o son más concretos y otros objetivos son mucho más complejos porque necesita la incorporación de muchas actuaciones concretas, entre ellos ordenación del territorio, entre ellos la aportación de infraestructuras hidráulicas, entre ellos sanamiento con la gestión de los residuos, pues todo eso igual se complica un poco más para su consecución. Pero lo que sí es importante es que Fuerteventura debe disponer, y el sector primario de Fuerteventura debe disponer de un plan estratégico que marque el objetivo final. Y ese plan estratégico no se puede inventar de la noche a la mañana, sino tiene que hacer un trabajo continuo. Ese trabajo continuo lo hemos hecho en algunas reuniones ya con entidades asociativas del sector primario y ahora queda el último paso, que es una aportación mucho más masiva para perfidar y para un poco pulir lo que queremos realmente para el sector primario. Como decía, es la primera vez que se hace, tenemos bastante ilusión en el desarrollo de este plan estratégico y que seguramente es un plan flexible que tendremos que ir adaptando y mejorando a lo largo del tiempo, pero por lo menos puede ir marcando las políticas de esta consejería y marcando sobre todo la gestión de su presupuesto.